La recaudación de rentas desminuyó la captación de impuestos por el retorno a las clases. Desde el pasado martes hubo pocos contribuyentes en las oficinas de la dependencia estatal. Esto lo informó el recaudador local, Pablo González, quien también comentó que se resiente el faltante de 120 millones de pesos que AMSA pagaba por impuesto sobrenómina y que representa el 40% del ingreso de este gravamen en la región. El administrador de rentas, Pablo González, detalló que desde el pasado martes hubo pocos contribuyentes en las oficinas de la dependencia, lo que atribuyó al fuerte gasto que presenta para las familias la compra de útiles y uniformes escolares. El día de ayer hubo pocos contribuyentes, pero a qué se le atribuye con la experiencia que ya tengo dos años aquí son la época de los útiles escolares. Es cuando los padres de familia prefieren pagar los útiles que venía a ponerse en regla con sus placas. Pero creo que empezando el mes que entra ya se va a regularizar. Y creo que ya viene el buen fin, en noviembre. ¿Cómo cuánto bajó esta semana? Digo, no, nada más lo que uno alcanza a percibir que hay menos fila, pero no sé decir el porcentaje. Pero sí se va a reactivar. Sí ha estado reactivando, sobre todo también con las regularizaciones. Hemos tenido mucha gente. Hasta ahorita no tenemos ninguna indicación, pero ojalá y si sea. Lo que hemos resentido es los pagos de AMSA. No, la gente sí sigue viniendo. O sea, lo que es el pago en general, año tras año paga 120 millones de pesos. Ahorita no hay ni con quién hablar ni con quién negociar. El impuesto sobre el nómino. Pero la gente sí sigue viniendo. Y hago un llamado que si alguna de las empresas puede pagar, pues que se acerque y podamos hacer un convenio para que puedan pagar. Ahí sí hay manera de hacer pagos en plazo. ¿AMSA cuánto es lo que representa de todas las empresas? Miren, chicas y medianas y grandes, sí. Pero AMSA me atrevo a decir que es el 40%. Sí, él dice. AMSA tiene pagado el 2022. El 2022 lo pagó totalmente. Ahorita están batallando. Para Zocalomón, Clova, Génesis Estrada. Bueno, pues ahí tiene usted que el próximo regreso a clases, que ya es el lunes entrante, pues los padres de familia prefieren comprar los útiles que ponerse al corriente, por ejemplo, en el pago de los derechos de control vehicular. Estas semanas empezó a resentir esa ausencia de contribuyentes. Y pues qué más hace la gente de que primero lo primero y en este caso son los hijos.